Hola a todos, hoy tenemos una práctica de cagar a la luna. Vamos a hacer un repaso por los tres saludos a la luna diferentes que nos encontramos debido a las diferentes tradiciones de donde surge yoga. Vamos a realizar la postura de la luna, de equilibrio. Haremos también la respiración lunar, una relajación y una meditación. Vamos a comenzar en la parte delantera de la estirilla, con los pies juntos o ligeramente separados, con los ojos cerrados, alargamos la columna, relajamos los hombros, alejándolos de las orejas, cerramos los ojos. Comienza a sentir tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Relaja tus rodillas, tu mandíbula y entrecejo. Suelta tus hombros. Abre tu corazón. Tus manos pueden mirar un poquito hacia adelante, enseñar de recepción. Tu pelvis está neutra. Tu mirada es interna. Observas tu respiración. Sintiendo como el aire penetra por tus fosas nasales y cómo sale por ellas también. Relaja el entrecejo. Haces una respiración completa. Inhalando, llenas tu abdomen, pecho, garganta. Exhalando, hacías garganta, pecho, abdomen. Inhalo. Exhalando, abro ojos. Con la mano derecha hacemos nasagra pudra. Con el dedo vulgar tapamos la fosa nasal derecha y con el dedo índice y medio tapamos. Aquí al chakra, lente del cejo. Vamos a respirar, a inhalar por la fosa izquierda y a exhalar por la fosa izquierda en todo momento. Por lo cual, el dedo vulgar siempre estará presionando la fosa derecha. Chimudra con tu mano izquierda. Cierra tus ojos. Inhala izquierda. Exhala izquierda. Exhala izquierda. Sigue a tu ritmo. Seis respiraciones más. Exhala izquierda. 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 Una vez realizadas las siete respiraciones, suelta su mano. Inhalación profunda. Con tus pies un poquito separados, a la anchura de tus caderas, tus pies paralelos, inhalando, eleva brazos. Exhalando entre lazo de mis manos, efecto dedo índices, suelta hombros, inhalo, alargo costados y brazos, con los hombros alejados de las orejas y exhalando nos vamos hacia la izquierda. Esta postura es postura de chandrasana, postura de bruna. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalando, hacia la derecha. Inhalo, alarga tu costado, izquierdo, relaja tus hombros, inhalo al centro. Exhalo de nuevo hacia la izquierda. Solo que ahora suelto mano izquierda, miro hacia la palma izquierda, las palmas se miran. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalo hacia otro lado. Inhalo, y exhalando, suelto. Comenzamos el primer saludo a la luna. Este es el saludo clásico. Es muy parecido al saludo al sol, solo que tiene una postura más, que es la luna creciente, adyane y asana. Colocándonos ya con los pies cerrados. Alargamos la columna. Inhalando, llevamos manos enfrente del corazón. Del entrecejo. Exhalando manos al entrecejo. Inhalo, abriendo brazos. Abro el corazón. Junto palmas, me voy hacia atrás. Exhalo. Abro brazos, suelto lentamente. Presiono rodillas un poquito en la primera vuelta. Suelto para arriba. Inhalando, pie izquierdo al final de la esterilla. Mirada hacia arriba. Exhalando, pie izquierdo al suelo. Inhalo, anciana y asana, luna creciente. Exhalo, manos al lado del pie derecho. Inhalo, perro boca abajo. Exhalo, balas. Inhalo, deslizo y entro a cobra. Una cobra baja. Exhalo, vuelvo al perro boca abajo. Suave, lento. Inhalo, pie izquierdo entre las manos. Mirada al frente. Exhalo, rodilla derecha y empeña al suelo. Inhalo, anciana y asana. Exhalo, manos al suelo. Inhalo, pie derecha junto al izquierdo. Suelto cabeza, piernas estiradas. Redondeando, doblando las rodillas. Voy llevando. Brazos se van abriendo. Junto, palmas atrás. Y exhalando, vuelvo. Hacemos ahora todo con la pierna derecha. Inhalo, manos enfrente del lente de cejo. Exhalo, manos toca y atzaca. Inhalo. Hasta utanasana. Exhalo. Utanasana. Inhalo, pie derecha, un gran paso atrás. Mirada al frente. Exhalo, rodilla y empeña al suelo. Inhalo, anciana y asana. Exhalo, manos al suelo. Inhalo, perro de abajo. Exhalo, balasco. Inhalo, desliza, abogra. Exhalo, perro de abajo. Suave. Inhalo, pie derecha entre las manos. Mirada al frente. Exhalo, rodilla y empeña al suelo. Inhalo, luna creciente. Exhalo, manos al suelo. Inhalo, elevo la mirada al cielo. Exhalo, pie atrás junto al de adelante. Suelto cabeza. Perfecto. Redondeando, abro mi rodilla cerebro. Brazos se van abriendo. Abro el corazón junto a palmas. Y exhalo, deslizo mis manos por mi frente. Voy aquí al lado izquierdo y luego al lado derecho. Lo vamos a hacer cada uno a su ritmo, al ritmo de su respiración. Inhalo, manos enfrente de mi frente. Exhalo, manos tocan a mi exhalo. Inhalo, abriendo. Exhalo, suelto a botana. Suelta la cabeza. Inhala, pie izquierdo. Un gran paso atrás, mirada al frente. Exhalo, rodilla y empeña al suelo. Inhala, luna creciente. Exhalo, manos al suelo. Inhala, pierdo abajo. Exhala, balaza. Inhala, desliza, logra. Exhala, pierdo abajo. Inhala, pie derecho y en el aire. Pie izquierdo, entre las manos. Mirada al frente. Exhala, rodilla y empeña al suelo. Inhala, luna creciente. Exhala, manos al suelo. Inhala, elevo la mirada. Exhala, pierdo abajo. Paz en tu alante, uttanasana. Redondeando, flexionando rodillas, voy elevando. Abro brazos, abro brazo. Junto palmas. Y exhalando. Vuelvo por el centro. La vuelta derecha la hacemos cada uno al ritmo de su respiración. Yo la hago con vosotros. Comenzamos. Inhalando, manos en frente del corazón, de la frente. Exhalando, manos al entrecejo. Inhalando, abro. Inhalo, abro. Y desde aquí, a tu ritmo. Recuerda que estamos por la derecha. Inhalo, abro. Inhalo, abro. Amén. 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 Soltamos unos segundos. Mantenemos los ojos cerrados. Amén. 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 Sentimos las cualidades de la luna dentro de nosotros. La energía femenina. La noche. El polo negativo. La calma. Tranquilidad. Hacemos el saludo a la luna. Más moderno. El más difundido actualmente. Lo vamos a colocar en la parte derecha de la escenilla. Vosotros me vais a ver al revés. No pasa nada. Ir siguiendo siempre la escenilla. Con la escenilla mirando hacia la cámara. En horizontal. Inhala. Eleva brazos. Exhalo. Hacia donde está la escenilla. Inhalo. Al centro. Exhalo. Hacia derecha. Inhalo. Abro. Postura de la diosa. Aquí los dedos tienen que estar hacia afuera. Los brazos en cactus. Las rodillas en la línea de las caderas. Toma aire. Toma aire. Exhalo. Estiro piernas. Llevo el pie izquierdo. Paralelo. Pie derecho diagonal. Y entro al trincona sano. Con la mano en el tobillo. O en el suelo. En frente del húmedo. Tomas aire. Exhalo. Mano al suelo. Y estiro. Si no puedo llevar las manos al suelo. Me quedo aquí. Tomas aire. Y exhalo. Rodilla derecha. Al suelo. Empeine. Luna reciente. Exhalo. Manos al suelo. Me giro hacia la derecha. Y entro en escandiasana. Esta postura es bastante intensa. Si no la puedes hacer con el pie en el suelo. Hazla aquí. Con las manos ahí. Si tú puedes. Pie al suelo. Los dedos del pie derecho al cielo. Manos al corazón. Tomas aire. Exhalando. Marasana. Inhalas. Y exhalando. Hacia el otro lado. Estiro pierna izquierda. Escandalasana. Asana. Vuelvo hacia adelante. Rodilla. Empeine izquierda al suelo. Ah, que sea bella. Estando. Manos al suelo. Estiro piernas. Camino un poquito con el pie izquierdo hacia adelante. Estiro. Coloco la mano derecha en el tobillo derecho. Inhalo. Triconasana. Triconasana. Tomas aire. Exhalando. Elevas. Postura de la diosa. Inhalo. Me voy hacia la parte izquierda de la estirilla. Con brazos arriba. Exhalo. Me voy hacia la derecha. Inhalo al centro. Exhalo. Izquierda. Inhalo al centro. Exhalo. Suelto. Esto sería media vuelta del ciclo. Medio ciclo. Vamos a hacerlo ahora sin malasas. Para que sea más fluido. Estamos ahora, si están mirando a la cámara, en el lado izquierdo de la estirilla. Inhalo. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Hacia la derecha. Hacia donde está la estirilla. Inhalo. Hacia el centro. Exhalo. Hacia la izquierda. Inhalo. Al centro. Exhalo. Dios. Inhalo. Exhalo. Con mi pies. Inhalo. Exhalo. Triconasana. Inhalas. Exhalando. Bajo y estiro. Con las caderas que miran. Hacia delante. Tomas aire. Exhalando. Rodilla izquierda al suelo. Inhalas. Exhalo. Manos al suelo. Exhalo. Exhalo. Podemos cuidar con las manos ahí. Aquí. Y ahora directamente vamos a hacerlo igual, pero ya hacia el otro lado sin pasar por marasmo. Exhalo. Miro hacia la izquierda. Rodilla empeine. Inhalo en una creciente. Exhalo. Manos al suelo. Inhalo. Estiro y exhalando. Suelto la cabeza. Inhalo. Inhalo. Trikonasana. Suelto el aire. Inhalo. Postura gradiosa. Vuelvo hacia la derecha. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo hacia la izquierda. Inhalo. Inhalo derecha. Exhalo. Inhalo al centro. Exhalo. Este es un poco lioso. Vamos a hacerlo ahora todo fluido. Un ciclo más. Inhalo. Levo brazos. Exhalo izquierda. Inhalo. Inhalo al centro. Exhalo derecha. Inhalo. Porciosa. Exhalo. Trikonasana. Inhalo. Bajo el brazo. Exhalo. Barbatasana. Bajo. Barbatasana. Barbatasana. Trikonasana. 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 Diosa. Y hacia la izquierda. Inhalo. Exhalo derecha. Inhalo. Exhalo izquierda. Inhalo. Exhalo. Y última vuelta que hacemos ya para volver al lado derecho de la estrellilla. Inhala. Larga. Exhala izquierda. Derecha. Inhala. Exhala izquierda. Inhalo. Diosa. Exhalo. Trikonasana. Exhalo. Anjaneyasana. Exhalasana. gmento. Anjanasana. Anjaneyasana. Enhalasana. Anjanasana. conosana. Trikonasana. Trikonasana. Diosa. Pas Journal. toward the right leg. El vehículo asana. Exhalo. presiono hacia la izquierda, inhalo arriba, exhalo hacia la derecha, inhalo al centro, exhalo. Este saludo es bastante, hay que aprenderlo un poquito porque es un poco lioso, derecha e izquierda, pero al final cuando lo consigues aprender es bastante fluido y siento que mis rodillas se mejoran la salud de las rodillas, aunque al principio parezca que no, pero realmente se va movilizando el líquido sinorial en tus articulaciones. Hacemos la postura de chandrasana, una postura de equilibrio intensa, vamos a colocar el pie izquierdo hacia adelante, enraizado, llevamos mano izquierda al suelo, la mirada, comenzamos mirando el suelo, un punto del suelo, vamos elevando la pierna derecha, todo lo que puedas, abriendo la cadera, brazo derecho arriba. Puedes ir mirando al suelo o mirar al cielo con mucho cuidado de no perder el equilibrio, inhalas, exhalo, suelto, flexiono rodillas, pego, peso y abdomen hacia los murlos y desde ahí voy inhalando, elevando, vértebra a vértebra. Hacemos la misma postura con la pierna derecha, pie derecho, se enraiza, mano derecha al suelo, mirada fija, un punto lo elevado, abro cadera, miro al suelo o si tú quieres, vas mirando al cielo. Inhalas y exhalando, suelto, suelto, flexionando rodillas, vértebra a vértebra, cerebra. Nos vamos a la parte delantera de la esterilla y nos vamos hacia el suelo. Estiramos piernas. Ya hacemos ahora el tercer saludo a la luna. Este es muy diferente también a los dos anteriores. Comenzamos en Dandasana, manos al corazón, inhalando, las palmas miran hacia adelante, me voy hacia atrás y aquí activo abdomen. Esta postura también es postura de la luna. Abro ahí. Exhalando, entro a postura de la punza. Inhalo, entro a la postura de la barca. Podemos tomar las rodillas o estirarla. Exhalando, postura de pilar. Tomas aire, exhalando, postura de la vela. Tomas aire, exhalando, lentamente, pies detrás de la cabeza, halasana. Manos sueltas, si tus pies llegan al suelo. Rodillas hacia las orejas, al suelo. Manos hacia los pies. Carna, vida sana. Desde aquí, volvemos de nuevo a Navasana. Pinza. Inhala, luna. Exhalo. Junto, junto, plantas de los pies, rodillas hacia afuera, manos al corazón. Repito una vuelta más, lentamente. Inhala. Luna. Exhala. Pinta. Inhala. Barca. Exhala. Pilar. Inhala. Inhala. Vela. Exhala. Halasana. Flexión de rodillas. Carna, vida sana. Manos hacia los pies. Redondeo y elevo a Navasana. Exhalo. Pinza. Inhala. 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 Exhalo. Vada. Argonasana. Tomo aire. Y exhalando. Suelto manos. Estiro piernas. Las llevo al borde de la esterilla, los talones. Brazos a lo largo del cuerpo. Inhalo. Y exhalando, redondeando, vértebra a vértebra. Voy soltando. Entrando. Entrando hacia. Sabasana. Metemos escápulas hacia adentro. Recogemos barbilla. Alargamos nuestro cuerpo caminando con los talones hacia abajo. Dejo caer los pies. Relajo el entrecejo, la mandíbula. Relajo manos. Observo la respiración. Quizás sea una respiración un poco agitada. Vamos a aprovechar estos minutos de relajación para volver a hacer una respiración lenta, profunda. Gracias. 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 Lentamente, vuelves tu mente hacia tu cuerpo. Comienzas a mover tus pies, tus manos, tu cabeza. Puedes despedezarte, torsionarte, hacer todos los movimientos que tú sientas que tu cuerpo necesita para salir de la relajación. Lentamente y conscientemente. Abrazas tus piernas hacia el abdomen. balanceas hacia los lados y suavemente caes hacia el lado derecho. Desde el lado derecho, en la postura del embrión, vértebra a vértebra, te vas a incorporar lentamente. Cabeza a lo último en llegar. Entramos así a la postura de meditación, piernas cruzadas, de la forma que tú más cómodo o cómoda te encuentres en la postura. Si tenéis que sentar en un sillón, en un cojín o en un fafú, o colocarte algunas almohadas en tus rodillas para estar cómodo o cómoda. Y es interesante hacer esto porque así nuestro cuerpo descansa más y podemos permanecer más tiempo en la postura de meditación. Hacemos la respiración de nuevo voluminar. Chandra prana yama, nasaga mudra, tapamos fosa nasal derecha, nana mudra, con tu izquierda. Inhalamos y exhalamos todo el tiempo por la fosa nasal izquierda y lo hacemos catorce respiraciones. Catorce inhalaciones, catorce exhalaciones, catorce respiraciones. Comienza. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.